Hola a todo el mundo, lo primero mandar un mensaje de apoyo y de cariño a la gente que lo esté pasando mal estos días y bueno, mucho ánimo y paciencia que seguro que pasa pronto esto. Y bueno, pues yo quería contar un poco algunas curiosidades de mi etapa en Costa Rica donde estuve investigando perezoso y bueno, os voy a contar tres curiosidades sobre los perezosos que a lo mejor no sabíais. La primera es que bajan entre una vez cada cinco o siete días de los árboles a hacer sus necesidades y hay varias hipótesis que se manejan sobre el porqué de este comportamiento pero parece ser que la que más peso tiene ahora mismo es que favorece una simbiosidad trepanda entre algas que viven en su piel, que le aportan una fuente de nitrógeno extra también las polillas que viven en su piel, que favorecen, fertilizan un poco la zona para que las algas puedan crecer mejor y el propio perezoso. Entonces parece ser que baja del árbol para guiar a sus propias polillas hacia las heces que es donde estas polillas ponen los huevos y así se cerraría el ciclo. La segunda curiosidad es que los perezosos de dos dedos, que son estrictamente nocturnos y son los que yo estudiaba principalmente, así que dormí poco en Costa Rica se caracterizan por ser bastante agresivos, bastante más agresivos de lo que a priori nos podría parecer porque tenemos la imagen de los perezosos que son así muy lentos y muy tiernos y tal pero justo los de dos dedos pueden ser bastante agresivos y no os penséis que las peleas son así como a cámara lenta se pegan buenos zarpazos e incluso tienen dos colmillos bastante importantes que como te pillé con un colmillo de estos te puede hacer bastante daño. De hecho nosotros los teníamos marcados con collares y por radiofrecuencia los seguíamos y por las noches pues con el frontal cada minuto anotábamos su comportamiento y de vez en cuando, normalmente una vez a la semana, aprovechando cuando bajaban para ir al baño pues los cogíamos y le hacíamos un chequeo médico y tal pues a veces cuando nos teníamos que proteger mucho los brazos porque si no como te pillaran te podían hacer bastante daño y otra característica que intimida bastante es que cuando se sienten amenazados o chocan sus dientes con bastante fuerza como avisándote de que saben morder bien y bueno la tercera curiosidad es que cuando llueve se ponen frenéticos se activan muchísimo, incluso se pueden mover varios kilómetros en la misma noche de hecho las noches que llovían era como, ya los que estábamos allí nos mirábamos como diciendo ¡guau! esta noche va a ser dura porque claro es muy complicado seguirlo y se te pierden entre el espesor de los árboles y es más complicado, era complicado hacer el trabajo pues no se sabe muy bien, al menos yo no conozco la razón de este comportamiento porque se ponen tan frenéticos cuando llueve pero quizá es un tema de temperatura a lo mejor para regular su temperatura corporal para que no les baje mucho al estar mojado pues tienen que activar el metabolismo y así, y lo hacen así, pues moviéndose mucho y obviamente gastando mucha más energía así que luego necesitarán compensar por otro lado bueno, pues esto ha sido todo de momento a lo mejor otro día hago otro vídeo explicando un poco mi tesis y nada, un saludo a todos y ánimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!